Música 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 Bueno y me encuentro ya en el aeropuerto de Quito y mi destino es Perú. Bueno y nos encontramos ya en Johnny Rockets y hemos pedido estas break cheese fries así que vamos a probar que tal están así que vamos Música 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 Me encuentro aquí en Lima y estoy dirigiéndome ante el primer restaurante de ese tour gastronómico que estoy haciendo y la ciudad esta super chévere de la parte que he visto de miraflores asi como pueden ver. Vean todo esto Bueno, a ver, cuéntame dónde estamos El Larcomar Ahí nos encontramos ya llegando al restaurante Mangos Vamos a ver qué tal es este restaurante No sabemos qué tal, así que ya vamos a ver Y ya nos encontramos en este buffet Está súper chévere, ya les voy a indicar un poco de todo lo que hay, así que Aquí me encuentro con Hanna, así que Hanna, cuéntanos un poco de cómo es todo esto Sí, a ver, aquí les voy a preparar el ceviche El ceviche tradicional, porque es la primera vez que ustedes van a probar Así que, aquí tengo, como primer paso, aquí tengo lo que es el pescado fresco del día Le echamos, le agregamos cebolla, si desean un poco de ají Y aquí tengo tres versiones de leche de tigre Clásico ceviche perano, aquí tengo, este es con rocoto Así que vamos a probar un poco de esto y vamos a probarlo Está buenoso El pescado está en su punto Esto está riquísimo Bueno, llegó el momento del postre, así que vamos a ver que tenemos en la mesa de postres Y aquí ya están los postres Tengo este mousse de maracuyá Un mousse de nutella Y lo clásico de aquí, el suspiro limeño Y también un mini pie de limón Y no podía faltar el arroz con leche Así que vamos a ver que tal están estos Bueno, y es el momento de probar Voy a probar yo el suspiro limeño Que es clásico de aquí de Lima Y tú quieres probar Y un mousse de nutella Así que vamos a ver que tal está esto Esto está excelente Tiene un sabor súper rico Es empalagoso Pero vale la pena Me comería unos 10 de estos Voy Está buenazo Yums Subtitulado Bueno y hemos llegado ya al centro histórico y aquí estoy caminando por las calles de este centro que se remotan a muchos cientos de años atrás, muchos cientos de años atrás Así que ya les muestro unas tomas que me parecieron súper chéveres Ahorita nos encontramos en la capital de Perú, Lima y esta es la catedral que se construyó en 1531 Y un dato curioso es que la primera piedra fue puesta por Francisco Puzán Bueno y es momento de probar nuestros frappuccinos así que vamos a ver Bueno esto no es típico de Perú pero siempre hay que tomarse un Starbucks así que vamos a ver Está buenazo, este es caramel frappuccino por si acaso Está buenazo, al menos solo café, está buenazo Ahorita ya llegué al restaurante popular y voy a ver que tal está la comida, no sé que tal le sea pero es muy recomendado así que veamos que tal está todo Juanjo que tal lo vas a probar corazón Voy a probar corazón A ver prueba prueba ¿Qué tal está? Me gusta ¿A qué sabes? Me gusta Un poco de ají que vamos a ver que tal Está bueno, está súper picante, la textura está súper rica, es diferente que una carne pero de por sí está bueno Simplemente pescado fresco blanco, cebolla, limón, ají, camote y un poco de culantro, obviamente que está hecho de nuestro estilo Un poco salado pero súper bueno, me gustó un montón, me gustó más que la anterior que probé pero súper bueno Lleva el momento de probar el brownie con el helado así que vamos a coger nuestras porciones y vamos a probar ¿Viste? Aquí son las 9 de la noche y nos encontramos aquí en este restaurante, Kami ¿cómo se llama el restaurante? En el restaurante Cala aquí junto al mar, es tan hermoso este es del mar así que vamos a ver qué tal está la comida aquí adentro del restaurante ya les indicó un poco de cómo es el restaurante por dentro así que veámonos allá y me encuentro en este restaurante que se llama el fresco es el último restaurante y vamos a demostrar aquí no sé qué vamos a mostrar de lo único que sé es que es de pescados un poco de cómo es este restaurante y lo que vamos a comer vamos a ver qué tal está todo esto bueno y llega el momento de probar el último ceviche pero no de aquí de perú así que voy a probar este y voy a decidir cuál es el mejor que he probado el sabor está súper bueno un poco más de tujo ahí en el pescado pero está bueno bueno y espero que les haya gustado este vídeo y denle like y suscríbanse para ver los próximos vídeos de las siguientes semanas